La República Francesa es un gran país cuyos aportes a la humanidad no es necesario especificarlos. Un país que hizo una gran revolución burguesa, que aportó a la teoría, a la práctica de las revoluciones, un país de la enciclopedia, un país de ciencia, de razón y a la vez un país muy peligroso para los pueblos del mundo. Una amenaza para la paz. Un país conquistador. Un país que ha destruido hasta los cimientos a varios países del mundo, particularmente del tercer mundo. Un país que desde la presidencia del señor Sarkozy tiene una alianza estrecha al imperialismo norteamericano que hace extrañar a los gobiernos burgueses imperialistas golistas. El último de sus presidentes fue el señor Chirac, que se negó a dar rotundamente un apoyo activo a la intervención del presidente Bush Jr. contra Irak, suscitando las iras del imperialismo norteamericano, que iba a ser una ridícula campaña de boicot a los vinos y a los quesos franceses. Pero con Sarkozy y luego con Hollande y luego con este señor Macron, que burlonamente los españoles de izquierda llaman Macarrón, nos encontramos con una potencia que recupera una agresividad colonial no vista, por lo menos desde los tiempos de la brutal guerra contra el pueblo argelino que culminó en la victoria del pueblo argelino en medio de un millón de muertos. Ahora nos encontramos con la responsabilidad de Sarkozy en la destrucción de Libia en la planificación del ataque contra Siria, política que ha sido aplicada sistemáticamente por el verdadero terrorista internacional, que es el expresidente Hollande y que va a ser seguida adelante por el presidente, entre comillas, Macarrón, que es un alumno aventajado tanto de Hollande como de su ministro de exteriores, el sionista Laurent Fabius. Ahora bien, Rusia tiene la necesidad, tiene la obligación, tiene el derecho y tiene la oportunidad de ejercer una influencia política sobre esta gran potencia que forma parte del comité militar de la OTAN y que tiene una responsabilidad indiscutiblemente de primer orden en la guerra terrorista que ha destruido la República Árabe Siria pero que no la ha derrotado. Un monstruo a escala planetaria que se llama el Estado Islámico y que ha reforzado al Qaeda y políticos franceses que recorriendo el servicio secreto francés con Al Qaeda. Hay que ver que da de sí la entrevista, el viaje que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su enemigo. El señor Macarrón es hoy un enemigo. Ahora, dentro de Francia hay fuerzas, incluso dentro de la burguesía, que no están conformes con la orientación de la política exterior subordinada a la agresividad norteamericana. Incluso el señor Macarrón tiene una base política y electoral bastante débil y hay un fuerte rechazo dentro del pueblo francés, dentro de sectores de la derecha francesa. Ahora va a haber lecciones muy importantes a la Asamblea Nacional. El señor Fillón, que era un candidato también de la derecha, fue desplazado, a mí me parece que fundamentalmente porque planteaba una alianza con Rusia y, por cierto, con Alemania. Es importante que Putin intervenga como interlocutor directo del señor Macarrón porque, desde luego, el señor Trump está muy lejos de despertar la unanimidad de los imperialistas occidentales. La señora Merkel, alemana, acaba de decir prácticamente que este señor Trump es un loco peligroso. Esto refleja conflictos interimperialistas que esperemos cotuzcan al debilitamiento del imperialismo. No cabe la menor duda que la Federación Rusa es un actor de primer orden en el restablecimiento del orden de la paz, de la estabilidad y de la independencia de los pueblos de Oriente Medio y en este rol choca directamente con el imperialismo francés que es un abierto nostálgico de la restauración colonial francesa sobre su antiguo protectorado, Siria, Líbano, etc. Es muy importante que busquen un acuerdo y un entendimiento. Yo creo que el presidente Putin está buscando eso precisamente para evitar un enfrentamiento total. Es necesario que el señor Putin le explique al señor Macarrón que han perdido la guerra, que el presidente Bashar no va a caer, que el pueblo sirio antes o después va a ser reconocido como el victorioso. Con su presidente Bashar al-Assad, que es un nuevo Saladino, personaje heroico para los árabes pero que odian los cruzados franceses. En Francia se le sigue llamando a los cruzados los franceses. El pueblo sirio tiene todo el derecho a odiar al imperialismo francés pero el presidente Putin tiene la obligación de llegar a acuerdos con el presidente Macarrón para que reconozca que la política anterior no ha llevado más que a la sangre en las calles francesas a la destrucción innecesaria de la gran república árabe siria. Destrucción pero no derruta. Gracias por ver el video.